Fue sobre la avenida de independencia entre lo que es la 9 y la 11 Nos reportan lo que es el compañero que hay una persona que le va a retirar lo que es su placa delantera Entonces al momento que el conductor sale, arranca lo que es su vehículo El compañero escucha lo que es el motor Entonces cuando se levanta, se levanta, ve la persona del vehículo Ve lo que es el compañero que ya se encuentra enfrente y le dice que de favor que presente su licencia Que se había estacionado en un lugar prohibido Entonces se molesta lo que es la persona y avienta lo que es el vehículo Gracias a Dios no lo atropelló Pero si está intentando con su integridad del evento También somos humanos y también tenemos los mismos derechos y obligaciones que el ser humano Acá se le comenta a la ciudadanía que de favor respete lo que es la señal ética horizontal vertical Que respete lo que es los cajones de servicio público Que respete también todo lo que es el lugar prohibido Hay señal ética como vertical del lugar prohibido También así mismo se está señalizado lo que es en el piso De que no se pueden asesionar Entonces acá se le invita a todo lo que es la ciudadanía Respeta la señal ética de ambos lados Y por otra parte también se aseguró lo que es la unidad Y se puso a disposición de juez calificador Acá estamos levantando entre 35 y 40 infracciones diarias Y por lugar prohibido estamos levantando lo que Porque la mayoría de personas no respetan lo que es el lugar prohibido No respetan lo que es el semáforo Nos falta mucha cultura vía con la gente Ahí te están dando educación vía los compañeros en la Libramiento en la 20 Y la 4 Norte en la Benito Están dando educación vía Acá se les invita también a la ciudadanía a los padres de familia Que respeten que desde lo que es de la casa inicie la educación vía Entonces de favor se les invita que respeten la señal ética Han puesto su integridad de los elementos Por las situaciones de que se molestan De que levanten sus infracciones De que van a hacer su pago correspondiente Acá también de que se pasan la luz roja No respetan la señal ética Entonces al momento de que se hace la detención De lo que es a la persona Se le invita que baje de la unidad Que presente su documentación Licencia, tarjeta La documentación necesaria Y como dice el reglamento A falta de licencia Y a retención de la unidad Que es el artículo 26 del reglamento de tránsito municipal Acá sí tiene que brindar Lo que es toda la sinceridad Lo que es las personas Que bajen tranquilamente Que presenten su documentación Que no se molesten Estamos haciendo nuestro trabajo Nada más Entonces acá se le comenta Todo a la ciudadanía Que respete también La señal ética Horizontal, vertical Y así mismo los semáforos De los diferentes tipos de colonias Como los volcanes Orjana En lo que es Crucero 33 Moraleda En lo que es Rafael Moreno Valle Carretera Federal Como conocido como Hasta Bandera